La Vigilancia Aérea 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 ¡Gener, Címes! Estoy justo sobre el hub de comunicaciones. Charlie, ¿aún están enviando datos? Sí, aún envía. Tiene un encriptado de tres pares de narices. Tardaré unos minutos en ver qué contienen los datos. No podemos esperar. Escucha, Briggs. Pon ese pájaro en el aire. Ahora mismo. Estaré en unos minutos. ¡Gener, Címes! Miguel García, unidad 36. Era de Los Ángeles. 23 años. Desaparecido en combate en el ataque a WAM. Solo era un crío. Lo han grabado. Dios, esos son los datos que envían. Voy a apagarlo. Siguen grabando. Rastrea la señal. Ya voy. Se han dejado una tablet. No temas. Sé por qué estás aquí. Hace mucho tiempo, yo estuve en tu piel y antes de luchar por el mundo, combatía por un país. Por favor, lo siento. Solo quiero volver a casa. Y yo también lo quiero. Quiero que todas las tropas vuelvan a casa. Pero tu país, ellos no quieren escucharme. Tengo un niño. Tiene dos años. Por favor. Me enseñaron a creer que un solo hombre puede cambiar el futuro. ¿Tú lo crees? Yo sé. Y creo que tú puedes ser ese hombre. Vas a cambiar el mundo sirviendo de ejemplo. No. No hablaba con él, amigo. Hablaba contigo. ¿Por qué dejarnos un aviso? No es un aviso. Es un mensaje. Los ingenieros estaban esperando a alguien. Charlie y el rastreo. Todavía estoy en ello. Sam, ¿están moviendo el dron? No. Lo están saqueando. Por eso te entretenía, Yadid. Tenía una trampa. ¡Vamos! Estoy bien. Riggs, necesito ese helicóptero. No puedo aterrizar. Es peligroso. Sam, llegan más misiles. Estoy usando el gancho. Cinco segundos. ¡Deprisa, Sam! Tres, dos, uno, ¡ahora! Desde que hemos recibido la transferencia.